¡Suscríbete al canal! ¿Qué os parece si hacemos un viaje rápido? Si es que me deja, que me dice... No puedes viajar rápido, moto sin combustible suficiente. Y la tengo el combustible a cuánto? Al 75 y aún así me dice que no hay combustible. ¡Vaya! 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 Bueno, pues vamos a ver si encuentro por aquí un poquito el combustible. Muchos cadáveres aquí. Espera, porque no me he dado cuenta, pero... Aquí podemos recopilar un montón de cadáveres de estos de los infectados. Por cierto, aquí dentro hay cosillas. A ver... Sí, parece que aquí hay cositas, ¿eh? Mira, botella, por ejemplo, que siempre hay en dos casos. Y ya que estoy, pues voy a coger un poco de chatarra. A ver... Eso es. Chatarra, que siempre viene bien. Vale. A ver el maletero del taxi. Tengo interés en saber qué hay. A ver, sin un taxi a lo mejor hay algo raro, diferente. Clavos. Bueno, tenía un montón de clavos. Vale. Es que no he terminado de recoger, veo... Después de la matanza que he hecho de hoy... De la horda esta... No he terminado de recoger todo lo que había aquí, ¿no? Bueno. ¿Dónde puedo encontrar gasolina? Pues, hombre, gasolina no, gasolina, ¿no? Vamos a coger la moto. ¿Cuál es la gasolina más cercana que tenemos? Pues tenemos, hombre, tenemos el viaje rápido. Hombre, puedo parar aquí. A ver... ¿Ahí me da para el viaje rápido? Me dice que no. Necesito un litro con 55. Vale. Pues tengo que ver... Conseguir gasolina. Si no, no he terminado. Vamos a caminar. Bueno, a caminar. Vamos a circular un poco con la moto. Estoy viendo lobos ahí ya. Como te me cruces, te llevo por delante. Tú verás. Te avisé, ¿eh? Te avisé. A ver si por aquí hubiera gasolina. Cuidado. Viene... No sé si es un lobo o un engendro. Un lobo, ¿no? A ver. Toma. Fuera, con el pico. Y un engendro también. ¿A dónde vas tú? Venga, hay puñetas. Vale. Coge ahí. Carne fresca. Carne fresca. Muy bien. Pues no veo gasolina por aquí. Así que sigamos. Venga. Dos kilómetros, me dice. Hay una placa de estas aquí. A ver. ¿Dónde está la bichosa placa? Ahí. Esta placa es un tipo de coleccionable que he visto que hay en el juego. ¿Vale? Salome Hot Springs. Los manantiales a la dos. Oye, la piscina. Esta piscina no la he investigado yo, ¿eh? No me suena. A ver. Por si hubiera algo interesante. No tiene pinta, ¿verdad? Vale. Y ahí no creo que haya gasolina. Sigamos con la moto. Aunque creo que voy a tardar menos yendo al campamento directamente. Bueno, pues a ver lo que os digo. Vamos. Vamos a viajar un poco más. A recorrer un poco el paisaje. Aprovechando que de día. Y toda esta zona está mucho más tranquila de Gendros. Porque acaba con los nidos y ya con tres hordas de esta zona. En total hay ocho en el juego. Sí, es verdad que las grandes grandes todavía no las he visto, ¿eh? Pero hay una que es en un granero espectacular, ¿eh? Esa es la más complicada. No sé que tiene mucho ojo, ¿eh? Con esa horda. Venga, vamos a tirar un poco de nitro ahí. Sí, señor. Ese ruido. Bueno, trastornado de esto de los RIP. Venga, ven. No se te ocurra tocarme la moto, ¿eh? No se te ocurra. Tocarme la moto sinvergüenza. A ver, ¿qué tienes? Un esterilizador. Mira, es mejor la hoja que llevaba él. Ya está, no hay ninguno más. ¿Sólo era uno? Un trastornado de estos, venga. Cepuñetas. Sigamos. A ver. A ver, me dice que me meta por aquí. Bueno, vamos a dejarnos guiar un poco por el GPS. Ahora por aquí. De camino tengo que pasar por una subida. O sea que... Ahí hay un cadáver de uno. Vamos a ver. Mira, un ciervo. A ver, volvemos por aquí. A ver, un evento. Aparece en el mapa. No. Vamos a ver. ¿Qué es ese evento? Por aquí. ¿Qué era? Nada. Bandaos. Mira, un coche de policía. ¿Cómo voy de munición? Pues voy flojo de munición, ¿eh? Así que voy a parar un momentito. A abrir. Para un momentito. Y abro el coche de policía. Consigo la munición que no me va a ir muy bien. Genial. Muy bien. Munición de la escopeta. Y 51 de rifle asalto. Estupendo. Todo más de rapito que no me ha acabado ahí. Sí, señor. Vale, todo recto. Mira, una va a ser genial. Pues voy a parar un momentito. A echarle caldo. Aparta, si me encuentro. A ver, coloquemosla. A ver, aquí. Efectivamente. Venga, llena. Estoy viendo tiros por ahí. Seguramente sean asaltadores o... A ver, te va a venir el otro. Voy a tocarme las narices. ¿Sabes si me da tiempo a llenarla y a bajarla? Nada. Es aquí ya de lo lindo. Sin vergüenza. ¿Ya? Venga, llena. Muy bien. Desde este punto yo creo que ya me voy a dejar de hacer el viaje rápido, ¿no? Sí. Venga, viaje rápido. Bueno, viaje rápido hecho. Y he aprovechado más para reparar la moto. 40% de combustible. Hay que rellenarla, ¿eh? Espera. ¿Qué leche? ¿Para qué voy a dejar la moto ahí? Me la meto para adentro y fuera. Por cierto, voy a recargar armas. A ver. Eso es. Recarga. Y abajo el fusil. Vale. Lo tenemos. Me dice que hay un evento ahí. Justo al otro lado, ¿eh? Ah, pero es fuera. Es fuera. Sí, bueno, pues seguramente sería... Mira, ahora me dice que está. No sé. Es curioso. Aparecen las interrelaciones. Bueno. Estamos en el campamento. Vale. Vamos a organizarnos. Desde aquí, mira, tenemos... Este es mi hermano. Pues vamos a hacer esta misión. Que es simplemente ir a ver qué tal está el amigo... El amigo Busser. ¿Cómo va, hermano? Dick. No sé cómo vas tú, pero... Me vendría bien una mano. Eh, túmbate. Sí, señora. Todavía no puedes recibir visitas, pero... Me vendría bien una mano. Vale, te veo luego. Estaré aquí. Oye, doctora. No, en serio. ¿Podré tocar el piano cuando todo esto haya pasado? Muy gracioso, William. Túmbate. Vale. Podría tocar chopsticks. No, en serio. Podría, sí. Como puedes ver, estará más que bien. Ya ni siquiera tiene fiebre. Bien, genial. Vale, tengo que encargarme de unos asuntos. Como te dije, William te debe la vida, de verdad. Busser no me debe una mierda. Yo sí. Eh, he salvado a dos más. Eddie y Mia habrían muerto de no ser por estos antibióticos. Pensé que debería saberlo. Muy bien. A brazo de hermano. El que haya puesto los trofeos es un cachondo. Venga. Ahí, que suba la confianza. Sí, señor. 94% objetivo. Mantener a Busser con vida. Muy bien. Recompensa desbloqueada. Escopeta de Busser. Sí, sí, sí. Eso pinta muy bien. Ya está mejor. Muy bien. Vamos a echarnos un botiquín, por cierto. Para estar a tope. Muy bien. Vale, siguiente paso. A ver. Tenemos esta misión, que es una misión caza recompensas. Esa la vamos a dejar. Esta es nuestra próxima misión. En el cumpleaños de Herodes. Vale. La tenemos ya seleccionada. Así que... A ver. Vamos a ver por aquí. Nuestro amigo mecánico. Pues necesito que... Repostar. Ya has dado caña a esta mierda, eh. Vale. Perfecto. Muy bien. Estélica de momento no voy a tocar nada. Y pintura tampoco. A ver rendimiento. No. Lo tengo todo comprado. Necesitaba un nivel más de confianza para ir desbloqueando. ¿Ves? Y tengo nivel 1. Así que hay que seguir haciendo misiones. Muy bien. Si necesitas algo, avísame. Vale. La moto, la moto. Aquí está. ¿Necesitas algo? Estoy mirando. Vale. Ah, por cierto. Por cierto. Por cierto. Por cierto. Esa misión que tenemos de encargo de matón de asesinato, vamos. Seguramente nos venga bien para subir la confianza. Así que hay que hacerla, eh. Sin falta. Vamos. Por aquí. Por aquí. Vale. A ver. Estamos muy lejos. Seguir todo el camino. No. ¿Qué zona es esta? Ah, es una gasolinera. Venga. Qué historia. Y voy campo otra vez. Ataja. Uh, qué leñazo. Ahí va. Si me he matado y todo. Muy bien. Pues venga. Cojamos la moto. Hay que tener mucho cuidado con los piñazos, con los árboles, eh. Ya habéis visto lo que pasa. Lo voy a dejar como anécdota, eh. Me ha gustado. Por aquí. A ver, a ver. Quiero atropello. Cuidado, eh. Saqueadores, mierda. Saqueadores. Posa por ellos. A mamarla. Toma. Ha durado poco, macho. Ha durado poco, tío. Vale, allá vamos. Me he puesto a lo mejor muy cerca. A ver ahí. Trapo. Muy bien. Sigamos. Como si sin luz para no llamar la atención. Por aquí, por aquí, por aquí. Eso es. No, soy niña. Esta es. No, soy niña. Esta es. La que está cerca de Roe Camp. Errante. Eh, Saint John. Digo, respiro. ¿Por qué estoy aquí? Veo un helicóptero llegando a tu ubicación. Prepárate. Cambio y corto. Eh... Por eso estoy aquí. Muy bien. Señor, deberían haber llegado allí, los Bersia. Sí, sí. Es difícil no verlos. ¿Qué quieres que haga? Acércate a los investigadores. Recuerda, quédate cerca o no podré interceptar los datos. Muy bien. Sí. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Se os ocurrió parar a repostar en la vieja de su medio? No odio estas tareas, Saint John. Por si no os habéis fijado, no queda mucha. Pero no, vosotros no tenéis ese problema, ¿no? Solo son tres. No, hay uno justo ahí detrás. Lo que le he hecho es un ser. Lo que te digan, calla ya. Esa no me deja marcar. Vale. Darte un poquito la vuelta, eso. Leemos de sobra, lo he comprobado dos veces. ¿Tienes hambre ya? Con Brian, arreglado. Ya te llegará telemetría. Recibido, espera. Sí, lo leemos perfectamente, lo corto. ¿Cómo te sigues? Vale. Sí, de nada, Brian. No era mi turno en la lista de trabajos. Fíjate al comandante, tengo pinta de comandante. A ver, a ver. Me tengo que acercar allí. Podría haber un rodeo por allí, por entre los coches. Vamos a colocarlos. Pero no a verlos, amigo. Mira. Espera. Estracciones, una mierda. Vamos, te vas. Eso es. Tira para allá. Aquí está. Nota de campo 2060. Inspección completada en 24 sitios de anidación. ¡Mierda! Espera. Podemos ser amigos, ¿verdad? Mierda. Claro, intento pasar, digo, a lo mejor no me ven. No, no. Sí, sí me han visto. Bueno. Eso, todos marcados. Vale. Y ya me parece como que el transmisor lo he puesto, ¿no? No crees que nos queda. Aquí está. Ah, Crazy Willis. Sí, muy rústico y turístico. No echo de menos algunas cosas del viejo mundo. Crazy Willis, al sur del cráter de Belknap. Tengo una duda. Adelante, no estoy ocupada en absoluto. Los nidos, ¿por qué los construyen? No lo sabemos. Porque los construyen solo en, bueno, edificios, estructuras, cabañas, en lugares así. Tenemos una teoría. ¡Uf! Quiero decir, nunca los construyen donde los animales salvajes, en árboles o en el bosque. Solo en casas. ¿Ha acabado? Perdón. Los chicos del laboratorio tienen una teoría. Estoy segura de que cuando puedan hablar de ella, irán corriendo a los barracones para contársela. Joder, yo solo preguntaba. Yo también veo cosas. No he sido siempre un burrito. ¿Puedo continuar? Claro. Al sur del cráter, algunas zonas de Belknap no han sido estudiadas debido a la proximidad de los sitios acafamentos humanos. En particular, uno grande. Salome y el Cotisprings. Cuidado con el ser. Ah, sí. Salome. El día de los 14 años de Herodes, ella bailó y le gustó tanto a Herodes que juró darle lo que pidiera. Aquí. Ella le dijo, dame la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció. Vaya nombre para un resor. No joda. Pues eso, no echo de menos algunas cosas del viejo. Su vida completada... Sí. Muy bien. Vuelve a tu voto. ¿Ahora recitan versículos? ¿Cuánto más vamos a tardar? Muy bien. Sobrevolarlo todo. Con tiempo para leer. Hay que joderse, oh, Brian. De hecho, vale, ahora solo quiero largarme de aquí antes de que lo vean. Vale, la moto no está. Ya, creo que nunca había visto tantos. Date la vuelta. Date la vuelta. Eso, eso, eso. Vale. Perfecto. Vale, aquí ya no me ven. Muy bien, en el cumpleaños de Robes. Vale, semillas para la primavera. ¿Dónde nos manda esto? A ver. Vale, semillas para la primavera. Es la única misión que tenemos ahora mismo activa, ¿no? Que es una misión de cazar recompensa. Pues venga, vamos para allá. ¿Cómo vamos a ver la solella? Es hora. No, Brian, ¿estás ahí? ¿Qué? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Llama a este canal y luego. ¿Cómo va? ¿O Brian? Vente. No estoy hartando de ser tu recadero, Brian. Como si con el que no me asimitaba inicialmente. Ya ves. Nick, ¿estás? He salido de la enfermería, tío. Addy me ha dicho que ya se ha hartado de escuchar mis lloriteos. Sí, ahora voy a Addy y el brazo. Ahí va, al 50%. Sí. Bueno, es humor de amputado, no ahora en serio. Es como si no sintiera la mano, ¿sabes? Sí, lo llaman dolor fantasma. Uy, qué sorpresa me ha llevado. Hay que dedicar a la horda esta. Qué concentrados están, eh. Los ponernos. Vaya wood todavía ahí, eh. Una horda pero apiñada, eh. Para lanzar una bombita en el medio y pillar. ¿Vivo? ¿Vivo? Venga ya. ¿Por qué? Antes de huir, robó dos bolsas de semillas. Dick, las necesito. Mierda. Tenemos que saber dónde las vendió o las guardó. Me estás complicando mucho el día, tío. Vale, bien. Lo perseguiré, corto. Vale. Oye, que viene la horda, tú. No, no viene la horda. Vienen cuatro pintamanas. Bueno, vamos. Cuatro. Unos cuantos más, eh. Joder. ¿Qué se hizo con las narices ahora? Me vais a joder la misión. Tengo que hacerlo sigiloso. Sí, eso es. Y ahora viene la horda, ¿no? Vale. Vale, vamos a ver. Despacio, eh. Esto es. No hay nada, ¿no? Me sirve. Vale, aquí hay cositas. Mira, munición. Vale. 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 ¿Dónde...? Te pillé. Mierda. Ahí está. Vale. ¿Dónde está muerto? ¿Qué? Joder, Linceval. Venga. Oh, no, no. No te me vas a escapar. Venga, vamos a por él. No me cogerás vivo. No me cogerás vivo. ¿Me oyen, señor? ¡Cuidado! Un intento... Venga, solo quedas tú. como corre con su moto solo empeoras las cosas basta, pinta monas no me cogerás vivo me oyes señor bueno, veremos a ver si me coge monstruo o no cabrón, la que me ha liado corre que se nos va levanta la moto corre que se nos va que se nos va vete a la mierda señor venga va por él te voy a atropellar ¿cómo va Lichman? ¿qué? ¿el campamento no te da bien de comer? que te den ¿se te ocurrió cargarse unos tipos y largarte con nuestra mierda? ¿qué más da si unos cuantos se mueren de hambre? tú tienes lo que necesitas, ¿verdad? déjame, hijo de puta oye, 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 oye escúchame, Ricky va a enviar a gente para recogerte diles dónde has metido las semillas puede que solo te metan un tiro ya sabes, en vez de ahorcarte lentamente no sé de qué coño me estás hablando vale, tío, tú mismo hola, Ricky lo tengo te mando a su exposición envía a alguien para recogido ¿tiene las semillas en su moto? espera, no pues no las he visto no tiene pinta vale voy a aprovechar para hacerle una reparación a la moto la pobre está al 16% vamos a ver bien perfecto de combustible comentamos 36 vaya y aquí no hay nada para coger, ¿no? bueno tenemos que ir a algún sitio por munición y por muchas cosillas más vamos a ver que se nos ha bloqueado la munición estamos muy cerca cazador de saqueadores vuelve al campamento de Iron Bike habla con Ricky bueno, bueno, bueno muy bien y aquí tenemos otra a ver que es ganándose el sustento conduce hacia el norte con Ricky bueno, vamos primero a volver eso es a hablar con Ricky estamos aquí a ver despacito dejémonos caer por aquí pero despacito eso es estamos aquí ya en el campo con el genial recompensa por la misión está claro ya aprovecho y lleno a ver antes me ha salido y ahora me ha vuelto a salir vamos a echar un vistazo a ver qué es eso no puedo pasar por ahí vale porque hay algo que me está llamando la atención por ahí abajo vamos a ver si puedo ir lo mismo son animales salvajes o vete a saber qué pero voy a mirarlo a ver hay alguien en la puerta a ver qué demonios es lo que está llamando la atención se supone que es por aquí uy, qué tirón ha pegado ahí uff juego a veces pego unos tirones me indica ahí no, no, me está indicando ahí justo dentro del campamento a no ser que dando la vuelta vamos a ver pero mira que no me cuesta nada no no hay forma de rodear no es dentro del campamento vale lo que llama mi atención es dentro del campamento por aquí tranquilo no te vas a ahogar no cubre tanto eh hay alguien aquí abrid la puerta espera es amigo abrid a ver son lo que llama la atención es aquí antes había dos tipos y ahora ya no están a ver sí a ver se lo indica ahí ah, una planta mira, otra vez me indicaba la interrogación no sé es como que van y desaparecen no sé qué es curiosa por cierto voy a aprovechar ya que estoy aquí porque tengo 257 orejas de zángano se dice por ejemplo vale bien la confianza perfecto ah, vale otra vez me está saliendo no sé no sé curioso, eh me sale la interrogación pero no hay nada con lo que interactuar bueno ya no me dice que es aquí me estoy cansando ya de la interrogación sencillas a ver ahí está Ricky pero primero vendrás a comprar ¿no? sí voy a repostar eso es aquí estaré si me necesitas venga hablamos con Ricky a ver vuelvo al campamento de aire Mike habla con Ricky vale, espérate tengo que ponerme aquí Dick unos tipos aparecieron acribillaron la puerta y como no les dejábamos entrar se fueron joder ¿hacia dónde? hacia el oeste pero no se fueron lejos se han instalado al norte de Eden Hill creo que están planeando otro ataque así que quiero que lo compruebes vale, sí yo me cargo gracias Dick adelante es por Eden Hill vale vale ¿vienes por tu moto? vamos a ver es honesto no, está muy cerca además venga pues vamos a hacer este encargo me manda para acá vale venga 500 metros serán cuatro papanatas los que hay que echar cuentas con ellos un oso perfecto el oso que lo hay en morcillos hombre ole saltito como pena con la moto sí, sí espacio, despacio es por aquí están un amigo ¿no? vale, ya lo veo remontemos ¿no será una horda lo que viene? no, un papanatas suelto venga fuera alguien más vale, puedo repararlo uff cuatro cuatro de chatarra y no tengo nada a ver si aquí hay algo de chatarra venga un poco de chatarra chatarra genial cinco ya puedo repararlo a ver venga a ver para acá torrero ha fallado voy a aprovechar ya que estoy aquí y abro este coche también genial que no sé ¿cómo voy a cortar un molotov? uy, pues ninguno pues vamos a hacer solo puedo hacer uno estoy bastante flojo de recursos me estoy dando cuenta que estoy flojo de recursos pero bueno para acabar con esos pelagatos de sobra vamos a ver vamos a ver marcado marcado y ahí hay otro son tres nada más y marcado ahora alguno más desde aquí con el francotirador los puedo tumbar incluso vamos a apagar la luz tengo acoplado el silenciador no, lo acoplamos cien por cien vale venga un tiro mira, ahí arriba estoy viendo otro perfecto dos tres son ocho en total bueno vamos a atacarnos un poco que estamos un poco lejos a ver ese vale ya están todos marcados los cinco que faltan me voy a esconder en algún arbusto como aquí este por ejemplo vale caballeros pensasteis en pasaros y liaros a tiros creo que ya os toca pasar página vamos a empezar con este perfecto venga ya podéis hacerlo mejor ¿cuántos quedáis aún? quedan dos y están mosqueados ya está no, mierda uno más eso es lo que tenía que evitar cuidado que viene acaba de oír el ruido no ha visto ¿no? pues ya está perfecto estamos a puntito de ganar el siguiente nivel de confianza con vale con el campamento voy a ver mira nuevo punto de habilidad ahora mismo lo cuento a ver qué tienen estos voy a avisarla Mike y tú seréis grandes amigos eso es lo que me ha dicho mira ya puedo hacer una bomba de proximidad dos incluso vale coste del monotor nada vale necesito munición mira botellas era esto que me faltaba para el coste del monotor sí la botella ya tengo tres Dick has dado con los que acribillaron la puerta hola Mike sí los encontré y ya no volverán no está yendo a peor la cantidad de ocupas y errantes que nos llegan sin ánimo defender a los presentes no tranquilo sí Mike está empeorando no sé Mike creo que es como lo que decías de los turistas que siempre venían desde California bueno supongo que se pudiera elegir no ahora es preferiría estar aquí sí sí es una horda vámonos aquí no me quiero enfrentar a ninguna horda rápido rápido a la moto a la moto ¿qué estamos diciendo? sí supongo los nuevos dec corto sí es una horda no sé cuántos serán pero parecen bastantes y solo tengo una bomba de proximidad es tonterías liarme con ellos si estuviera hasta arriba de equipo lo intentaba pero me faltan muchas cosas así que vámonos las hordas por la noche salen de los refugios y caminan se mueven de un lado para el otro así que bueno ya tenemos tiempo un tremendo un tremendo pues el tremendo que se quede ahí hola el santito qué tiro me da el juego sobre todo en esta zona macho es esta zona cuando llegas al campamento ahí ya no puedo entrar porque no he cogido bien el puente en esta zona cuando te la presionas al campamento pego unos tirones al juego de hecho hasta ahora los tirones eran mínimos pero es en esta zona macho que he notado yo muchísimo desde que hemos llegado a descubrir este campamento cuando llega a la puerta del campamento pego unos tirones mira ahí ha pegado otro claro el juego al mismo tiempo que estamos veis otro tirón más al mismo tiempo que estamos acercándonos al campamento y está cargando pues pasa lo que pasa y eso que yo tengo en mi playstation 4d tengo un disco híbrido que se supone que es un poco más rápido que el disco estándar a lo mejor con un ssd quizás no pasaría pero vamos no le voy a poner un ssd a la consola ni mucho menos vamos a ver tengo trabajo para ti me ha dicho a ver ve hasta la ubicación ah bueno claro es que no he terminado bueno pues venga vamos andando son 60 metros que me interesa ahora mismo hacer misiones para el campamento de Ironbike para para mejorar sobre todo la confianza y tener acceso a mejoras tengo un trabajo para ti un trabajo para mí sí hay unos engendros muertos al oeste del puente hundidos en el barro necesito que los saques de ahí y los lleves a incinerar ¿entendido? pringoso sí busca otra estoy ocupado oye te lo estoy asignando a ti no sé que te habrá dicho Mike en vuestro paseo campestre pero tenemos trabajo aquí oye oye esquizo contigo no se viene conmigo juraría que no estaba hablando contigo son órdenes de Mike salgo a la mierda y él se viene conmigo ¿vale? pues eso estoy ocupado cuando vuelvas ven a buscarme ¿vienes? ¿dónde? ¿eso importa? eso es enséñanoslo a ver qué es no sé de qué hablas lo de si sellamos las cuevas pararemos las hordas no dije que las pararíamos igual ralentizarla oye ¿vas a algún sitio con esto? sí solo pensé que igual has decidido quedarte o sea no solo por buser sino porque querías ayudar eso has pensado en otros tiempos yo hice mis encargos sí pero nunca nada más que eso y lo sabes y ahora ayudas a Iron Mike a sellar cuevas ¿qué quieres que piense yo? vale imagina que tendremos que ir a la moto ¿no? a ver viene no se va para allá sigamosla sí claro es que la moto está ahí jejeje eh ha desaparecido ¿dónde está esta mujer? aquí ah hace unas semanas perdimos a un hombre esto se apagó y desactivó el respirador de la enfermería un respirador Dios, Ricky mira alrededor si necesitas un respirador aquí ya estás muerto ¿y si hubiera sido Busa? sí lo que pensaba mira no hemos tenido electricidad durante al menos dos años pero los transformadores y el tendido aún funcionan bueno al menos aquí quiero ir al norte comprobar la presa para ver por qué se apagó no, no escolta eso es trabajo parece que eso no necesito una escolta tú has vivido ahí arriba conoces la zona mejor que nadie y con tú me pediste ayuda ¿verdad? ahora te la pido yo joder vale genial voy a por algunos de los que conocen no, no lo harás vamos a ser discretos si nos encontramos con hombres de Goblan puedo encargarme de ellos pero este terreno está hasta arriba de Rive y Escoria y Dios sabe qué más más hombres ¿sabes lo que eso significa? más atención no, lo vamos a hacer a mi manera mierda bien, vale vamos mira Ricky te quería preguntar la otra noche en la enfermería si te habría disparado no ¿en serio? pues por tu cara yo primero te habría llevado fuera y luego te habría disparado claro ahora no bueno prengar de sangre en la enfermería exacto bueno amigos vamos a acercarnos a la moto para hacer el guardado y despedir el capítulo tiene diálogo muy bueno este juego a ver espérate ¿dónde? ah viene vale imagino que iremos hasta donde está la moto si ahí están las dos motos la suya y la mía bueno a ver si me deja aquí si madrugamos podemos volver antes del anochecer siempre que todo vaya bien que puedo salir mal te sigo sigue la ruta que te marqué en el mapa hay campamentos de saqueadores que queremos evitar sí lo pillo ¿cómo acabaste aquí? ¿no me lo has dicho? igual que todo supongo cuando pasó todo estaba kilómetros de casa y cuando volví ya no quedaba nadie ¿de dónde eres? crecí en un pueblecito cerca de Portland curraba en la ciudad dormía por ahí y volvía a casa al fin de ¿la gran ciudad? sí, ya solo en Oregón ¿cómo era por allí? o sea ¿cómo hiciste para salir? no lo sé suerte había atascos por toda la costa era un aparcamiento gigante el valle de Willamette era una zona de guerra todo pasó muy rápido les dije a mis amigos que se fueran creo que no me hicieron caso ¿la... ¿la destruyeron? ¿porían? sí, oí lo de la bomba nuclear pero notaríamos los efectos ¿no? y... vale, ¿y tú? ¿algún problema? yo no joder pero no lo sabía viajamos juntos mucho tiempo pero... no saldría el tema yo era como tú parecía... no sé que mantener las distancias era una buena forma de sobrevivir no debería haber preguntado no es asunto mío por eso estoy en el campamento quiero una vida normal pues buena suerte no es algo serio lo de Adi eso no es lo que veo sí, bueno todo va rápido hoy en día ¿sabes? es igual quería contarte algo bueno que vemos que estos no terminan de dejar de hablar vamos a dejarlo aquí amigos como siempre digo agradeceros que os hayáis pasado a echar unos minutillos mandaros un saludo y bueno ya sabéis nos seguimos viendo por el canal cuidados mucho cuidados mucho no que se no no